El tramo Hoy 18 de julio la iglesia recuerda a San Arsenio, un senador rico del año 450 que durante muchos años sirvió de maestro a los hijos del emperador de Roma. A los 40 años dejó su trabajo para internarse en un convento para santificarse como monje en el silencio y la oración. Arsenio, cuyo nombre significa fuerte, valeroso y valiente, escuchó en su oración que Dios le decía que para alcanzar la santidad debía apartarse del trato con la gente y vivir en la soledad. En el monasterio aprendió a vivir con humildad y a poner su seguridad en Dios y no en sus bienes o conocimientos. Poco a poco el Señor lo fue educando para que toda su sabiduría y conocimiento del mundo fueran puestas al servicio de las personas y no de su vanagloria. San Arsenio vivió hasta los 95 años y los últimos 55 vivió orando y haciendo penitencia por la conversión de los pecadores, la extensión de la religión y el perdón de los pecados. Durante muchos años recibió visitas de emperadores, reyes y viajeros que lo buscaban para pedirle consejos sobre asuntos prácticos de la vida. Las sabias respuestas de San Arcadio hicieron que se conociera como uno de los hombres más sabios de la época. Pidámosle hoy su intercesión para que nos ayude a poner nuestra seguridad en Dios para que todos nuestros dones sean puestos a su servicio y al servicio de los demás. Pidámosle hoy su intercesión para que nos ayude a poner nuestra seguridad en Dios Gracias por ver el video